La comunicación responsable y clara es importante en un entorno de competitividad creciente. Este panorama contribuyó a que la comunicación tome un rol preponderante. De esto nos hablan hoy nuestros especialistas en motivación y liderazgo, Silvia Gil y Rodrigo Rojas. Una de las cualidades que identifican a un líder que es efectivo y hace que su equipo logre buenos resultados y que la empresa se posicione bien en el mercado, es aquel líder que se hace cargo de obtener esos resultados, que se hace cargo de hacer lo que tiene que hacer y se encarga de influir en su equipo para que haga lo que tiene que hacer para poder lograr esos resultados. Si el líder no se hace cargo de lo que se debe hacer, es posible que caiga en la victimización. Y desde esa cultura de la victimización, nosotros los líderes solemos caer en algunos vicios comunicacionales, en la forma en que nos expresamos. Por ejemplo, si yo soy gerente comercial, puedo decir, Dios mío, con mi vendedor Juan Pérez yo no puedo trabajar. En lugar de decir, con Juan Pérez aún no consigo trabajar, así diría un protagonista. Muchas veces también escuchamos que los líderes dicen, fulano no me escucha. En lugar de decir, aún no consigo hacerme escuchar. Sin embargo, cambiando nuestra forma de expresión, nosotros los líderes podemos conseguir mejores resultados.